Muy bien, entonces arrancamos con el desafío de fotografía múltiple, por lo que nos dijeron en las estadísticas de los retos del área CREA, generalmente solo una fracción de la gente que se inscribe realmente participa, esta vez nos pusieron a voltear porque participó una cantidad de gente, entonces si le dan un vistazo al sitio en Flickr van a encontrar ya ciento y pico de fotografías, pero muchas ya fueron colgadas después del cierre de la inscripción, entonces arrancamos, el ganador del tercer lugar que se va a llamar Perfect Exposure de Michael Freemans, es un libro de fotografía digital, el ganador es Olga Cruz. Por lo que vemos, estos retos son abiertos, ustedes están compitiendo contra todos los campuceros del planeta. ¿Está por acá Olga? ¿Está por acá Olga? ¡Venga por su libro! Bueno, esa es la… y échenos la historia de su fotografía. Aplausos. Felicidades. Y bueno, palabras. Bueno, primero, soy un poco difónico, casi no puedo hablar. Bueno, la idea surgió pues primero, yo soy tatuador, no sé, vine acá a Campus Party, traje el equipo de tatuar y bueno, yo dije como que es el reto de fotografía, entonces, dijeron a un amigo, venga, préstese y comencemos a hacer la fotografía y pues ahí surgió la idea, no sé. Felicidades. Que vuelva. Igual, por supuesto, en el sitio web de Campus vamos a circular los premios. Muy bien, en el segundo lugar se lleva el libro La Mente del Fotógrafo, Pensamiento Creativo para Mejores Fotografías Digitales. Estos libros están buenísimos. Y, ah bueno, muy bien. Se lo lleva Violeta Díaz. A ella le va a quedar difícil venir a recogerlo porque está en España, pero entonces le haremos llegar su libraco. Y el primer lugar que se va a llevar un librito, ojalá esté por acá, el ojo del fotógrafo. Caray, se va a llevar un Nokia X2. Y se va a llevar un iPad 2 ultra delgado. El o la ganadora es... Ah, caray. Otra cosa, por cortesía del grupo de usuarios de Adobe, se lleva una licencia online por un año de Video2Brain. Vale, ya les tiene que coordinarnos los datos porque es una descarga online para que el grupo de Adobe le dé los datos y la descarga. Y el ganador es... Julián Santacruz. Ah, estuvo buenísimo. A ver, usted es fotógrafo y modelo por lo que veo. Felicidades, no lo están envidiando ni un poquito. Bueno, y las palabras, las palabras. Bueno, gracias. Hubo muy buenos participantes. Quisiera decir, la historia de esta fotografía, mientras todos ustedes dormían, yo soy amigo mucho del área de juegos, toda esta gente me prestó estos instrumentos, y allí empecé a hacer tomas, 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 y sencillo, Photoshop, recorte, y listo, pegue. Ojalá les haya gustado, inclusive hay otra que es mucho mejor que esta, pero pues esta me gustaba más. Gracias. A usted, Julián. Felicidades. Muchísimas gracias. Julián, por favor, a todos pasen por acá, donde Pili, y firman su recibido. Muy bien, seguimos con el siguiente reto. Es el de la animación en After Effects, esta nos ayudó Juan, ustedes recordarán la persona que nos hizo el taller. And the winner is, bueno, aquí también tratamos de dar tres premios. El tercer lugar se lleva un libro. Estos ya son enfocados en Motion Graphics. Se va a llevar este librito, no son técnicos, tan, tan técnicos como de teoría, que es, esos duran muchísimo más, no se desactualizan con las versiones de software, muchos de ellos vienen con CDs. Bueno, este librito se lo va a llevar, el tercer lugar, es para Jaime Trujillo. y por acá, vamos a ver si esto suena. Vemos su video. Vemos su video. Hágale. No cargó la red, no se toma el pelo. Veámoslo ahí. ¿Ah? Aquí está. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, agradecimientos al hombre que nos dio las pautas con lo de After, yo soy diseñador de medios interactivos de Cali. Pues nada, tenía un poquito de experiencia en esto, pero pues aquí le metí la ficha, un poquito aquí, rapidito. Gracias. Kevin, Kevin, Kevin. Seguimos. El segundo lugar es un libro, también de composición de video, Motion Graphics, y se lleva este juguetico, un robotcillo ahí como un insecto robotizado. y el ganador es Pedro Murillo Navarro. Anda por acá. Ah, me dicen que es de España, vea, un campusero español. Bueno, toca echar esto en la maleta de alguno de los que va para la campus de España. Muy bien, felicidades allá al otro lado, a Pedro, que ya está roncando en este momento, ni se imagina que ya se llevó un par de premios. Y nos vamos con el primer lugar. El primer lugar se lleva un Nokia, un Nokia X2, un libro y un iPad 2. Un libro de composición de video, con un DVD, con un portafolio bien interesante, un showcase de animaciones. Y el ganador es, ay, y se lleva la licencia de Adobe, patrocinio del grupo de usuarios de Adobe. El ganador es, Carlos Andrés Muñoz. Anda por acá. Aplaudámoslo. Aplaudámoslo, Carlos. Ya con la mente lo llamamos y miremos. Y miremos. Música 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 Bueno, ya lo contactaremos y le daremos la buena nueva. Buenas noches. Bueno, lo que quisimos hacer con este reto es también responder una pregunta que siempre... ...y creo que ya Luis se ha copiado la pregunta y es como carabos unimos internet y ciudad, ¿no? Y como no tenemos que quedarnos solamente clavados en una pantalla, sino generar acciones contundentes afuera. Todo el resultado fue... ...el taller surgió de una acción que se hizo hackeando la feria del libro con código Square, que fue lo que intentamos que hicieran aquí los campuceros. Bueno, digamos que los parámetros que tuvimos fue como el riesgo a salir a la ciudad, cómo se construyó la historia y... ...y qué otro. Y bueno, y como la creatividad. Yo voy a buscar como los tres relatos ganadores mientras este mandalor aquí. Bueno, buenas noches. Primero que todo agradecerles a ustedes por haber participado en el evento. Por haber seguido las reglas y haber estado ahí pendientes. Yo creo que todos queremos saber quiénes fueron los ganadores, ¿no? Entonces se subió a Meipi, la ciudad como descarga. Sí, estamos esperando un poco que esté. Bueno, afortunadamente tuvimos tres grupos ganadores. Entonces ahí, con tus premios respectivos. Esperemos un poco, yo sé, la ansiedad, pero bueno. Empezamos con el tercer ganador. El tercer ganador es el relato. ¿Cómo? Se lleva un libro. ¿Cómo son de narrativa? John Trude. Entonces... ¿La anatomía de una historia? La anatomía de una historia. Estuvimos muy interesados en la historia, la creatividad que tuviera la historia, que no fuera lineal. Entonces, también los caracteres. Entonces, por historia, por creatividad y originalidad, el tercer puesto es para Diana Gallego, por su cuadrico de Macro Micro. Gracias. 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 Gracias a la comunidad Banet, que me dieron, pues que me apoyaron con la parte de registro fotográfico, que fue como la parte que tenía muy, pues que no tenía aquí presente. Pero sí la pude conseguir. Gracias. 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 Ah, bueno, el QR code era el grande, era a forma general como la ciudad de Bogotá, y dentro de ese QR code grande habían otros pequeñitos, que eran como los sitios de interés de la ciudad. Para que la gente desde la parte de afuera viera como los sitios de interés de la ciudad, una forma de acercamiento pues a esta tecnología, a este sistema. Gracias. Gracias. Bueno, sigamos. Para el segundo lugar se va a llevar un Nokia C3 y se llama The Art and Craft of Storytelling. Bueno, sobre la historia de Ana Mariego, quería decir que me parecía un poco una metáfora futurista, tal vez de los mil y una noches. Una historia, entró una historia, entró una historia. Por eso yo creo que tuvo un gran mérito de hecho hacer un QR code dentro de un QR code. Y todos los hiperlinks, los hiperenlaces que hacía. El segundo grupo también nos interesó mucho la historia porque también tenía con muchos hiperenlaces. Y como lo no lineal de Rayuela, de cómo se puede empezar a leer mucho. Bueno, si eso, después digo lo que iba a decir. Sí, exacto, un poco parecido a lo que nos propone Cortázar en la Rayuela, pasar de un capítulo a otro sin tener una conexión total. Esto fue lo que nos ofreció el grupo de Heiner Angarita, el grupo de perro. Si hay alguno del grupo. Además que manejó un tema de las nuevas tecnologías, que es la gente discapacita, la gente que no tiene los mismos sentimientos, los mismos sentidos que todos tenemos. Esto era el caso de una niña ciega, como lo entendí yo, que pierde a su perro. Bueno, la idea que surgió entre los tres era precisamente que todas las personas vieran el relato y que no tuvieran una sola interpretación. Que dependiendo de cómo lo vieran, se sintieran diferentes, lo interpretaran diferente y se identificaran con esta situación, esta problemática que es de todos. Y acercar internet a las personas era el objetivo, así que por eso el tema. Bueno, ya el último premio de esta campus, que es el primer lugar, se lleva un libro de storytelling, pero desde el punto de vista visual, cinemático. Se lleva un Nokia C3 y se lleva un iPad 2. Este es un grupo de unas personas que a pesar de que no eran bogotanas, se arriesgaron y conocieron un poco la ciudad, aceptaron el reto de ir a intervenir en la ciudad, hacer intervención y fue un tema un poco más bien político. Fue un grupo que manejó el tema de Transmilenio, Jeffrey González. No, pues la idea de nosotros, primero que todo era presentar una protesta. Era la protesta de por qué el Transmilenio nos pasa tantas cosas. Primero que todo, nos manosean, nos roban, la inseguridad. Bueno, muchos de esos casos, pues no creo que haya forma de verlo. Pero inclusive hicimos un blog, varios hipervínculos, hicimos una animación, hicimos todo el diseño de todo lo visual. Nos fuimos al Transmilenio, pegamos panfletos en todas las principales estaciones. La policía nos paraba, nos preguntaba, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes permiso? Y nosotros sí. Entonces, íbamos a la universidad, trabajamos en la universidad, campus party, bueno, en fin. Aparte de eso, repartíamos volantes. Las personas, inclusive había personas que ya sabían que era el QR code. Inclusive en el mismo Transmilenio con el celular y miraban qué significaba el QR code. Y nada, genial la experiencia, inimaginable lo que aprendimos. Y pues, les presento a mi grupo, Lady, Alejandro y Lorena. Bueno, gracias. Felicidades y bueno, bienvenidos acá y bienvenidos todos. Llévense sus premios. Y bueno, somos primíparos. Suerte de principiante, qué maravilla. Bueno, creo que ya con esto ya nos graduamos de esta campus. Estamos felices, creo que fue una experiencia chévere. Y aplausos ya de despedida. Nos vemos en un año. Mucha suerte. Gracias. Malgras. No. No. No.